Estamos en el marco de la Junta Departamental de Drogas, trabajando ya hace bastante tiempo intentando generar así este marco de convenio, que como bien decía Oscar Farías, tiene que ver con un dispositivo, en realidad con un abordaje en general de dispositivos que tiene que ver con un Ciudadela y un Centro Diurno. Y bueno, sí, felizmente, seguramente hoy vamos a tener la firma del convenio marco entre la Junta Nacional de Drogas y la Intendencia de Rivera, y bueno, intentando generar los mejores niveles de respuesta para esa problemática compleja, que es el uso de sustancias psicoactivas, que como bien se dijo, no solamente se restringe a la fase de adicción, sino también a intentar tener una posibilidad de orientación, derivación, diagnóstico, bueno, un poco que es lo que ya también se hacía antes en el equipo anterior, fortalecerlo y seguir adelante, ¿verdad? ¿Tiene que ver con este Centro Diurno? ¿Qué cambia? ¿Qué se sumará a todo el trabajo que venía haciendo Ciudadela? Bueno, es un cambio significativo, es una modalidad, en realidad no es un centro desfasado del Centro Ciudadela, sino es una modalidad de trabajo que implica una cantidad de tiempo mayor para el usuario que está en tratamiento en función de características de los proyectos que tenga ahí, de su propia cuestión personal, y bueno, lo que busca es interferir el espacio de consumo que es la vida cotidiana de las personas, tratando de darle elementos que hagan cambiar ese proceso hacia algo más saludable, por lo general ya hay experiencias de Centro Diurno en otros departamentos, en Paisandú, en Salto, son modalidades que cada una tiene su modalidad local, y eso lo queremos resaltar, por eso venimos trabajando desde el área de gestión territorial, y desde hace mucho tiempo, permanentemente en presencia de los territorios, porque nos importa mucho no generar respuestas trasplantadas, o sea, hacer cosas que realmente tengan que ver con la vida cotidiana de Rivera, y con la vida de Santana, y bueno, con todo lo que ustedes saben muy bien. En realidad el Centro Diurno lo que implica es mejor respuesta, más tiempo, interferir el consumo, y tener un seguimiento y un proceso en proyectos que hacen a darle mejores herramientas a los usuarios. ¿Cómo se evalúa la situación de consumo problemático de drogas en Rivera específicamente? Nosotros tenemos un observatorio uruguayo de drogas, que es quien hace los seguimientos y los procesos de trabajo en general de los datos, no tenemos datos particulares de cada departamento, tenemos datos de evaluación del país, en general estamos dentro de la media esperada en este momento del año, y por lo general tiene que ver muchas cosas con los diferentes rituales, acá se están hablando de diferentes rituales, que tienen que ver básicamente con la oferta y no tanto con la demanda, bueno, ustedes lo saben, estamos atravesando una situación compleja a nivel de algunas situaciones que se están dando en el departamento y en el país, pero no tenemos un dato que alerte demasiado en relación al resto de los demás. Sí tenemos la obligación como gobierno y también como Junta Nacional, y bueno, con todos los actores que estamos trabajando, Junta Departamental, de tener las mejores respuestas, cada vez mejores y cada vez más cercanas. Esa es una meta de mediano y largo plazo que venimos trabajando hace mucho tiempo y que venimos buscando el cómo construir. Es fácil decir, es muy difícil hacer, hay que conocer, hay que estar cerca de las personas y tratar de escucharlas antes de generarle una respuesta que de repente puede ser muy buena pero muy genérica.